Only Indies tiene más o menos 3.500 vídeos, ¿vale? En concreto, 3.490, 3.492, algo así. Lo miré hace un rato, ya no me acuerdo del número. Demasiados vídeos, una locura. A razón de vídeo diario, estamos hablando de, ¿cuánto? ¿10 años? Es una barbaridad, ¿vale? Yo siempre he apostado por la cantidad, porque quería ser de Only Indies como una especie de arca. De los juegos indies. Quería mostraros en este canal todos los juegos indies que van saliendo. Da igual si un Rocklight, si un juego de Metroidvania, un juego de aventura, un juego de acción, plataformas, puzzles. Y les daba igual, yo quería mostraros todas las novedades de juegos indies en este canal. El caso es que apostar por la cantidad tiene consecuencias graves, ¿vale? Y es que se jode el algoritmo, se afecta porque un vídeo gusta, un género gusta más que otro. Hay que buscar un equilibrio siempre, hay que apostar por algo mayor. El caso es que quiero dejar de apostar por la cantidad, quiero cambiar, ¿vale? Quiero dejar de subir 4 vídeos al día, 3 vídeos al día, 2 vídeos al día. Quiero dejar eso, y sobre todo porque ahora tenemos el canal secundario que es Only Rocklight. Y también tenemos el canal de Twitch, en el que estamos todas las tardes. Y a veces, a veces, me invade un poquito la nostalgia y la motivación por reabrir el canal de League of Legends, que fue el canal que me dio crecer como creador de contenido. No puedo seguir apostando por la cantidad, así que se ha acabado el indies. No, no se ha acabado el indies, pero vamos, como os digo, vamos a dejarte apostar por la cantidad. Y, gente, démos la bienvenida a la putísima calidad, ¿vale? Se viene, ahora sí que sí. Me va a llevar mucho tiempo, me va a costar una pasta, ¿vale? Pero a partir de febrero vamos a empezar a trabajar con un editor de vídeos profesional, ¿vale? Con Jod, y con un artista de miniaturas, con Fran. Ambos profesionales de la hostia que van a llevar este canal, o lo vamos a intentar al menos. Vamos a intentarlo. Porque dar con la tecla es complicado, y sobre todo a corto plazo. Esto será como una apuesta de futuro. Voy a trabajar con ellos dos, que son la hostia. Ahora vamos a empezar a subir un vídeo semanal. Sé que no va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Tranquilos, no va a gustar a todo el mundo. Al principio. En OnlyRocklite seguiremos subiendo vídeos diarios, por si queréis ver vídeos diarios. Pero aquí en OnlyIndies empezaremos a apostar por la calidad, como os digo. Serán seguramente bots sacados de Twitch, partidas de algún juego, algún juego completo, o muchas runes de algún juego, todas unidas en un solo vídeo. No lo sé, ¿vale? Aún no lo tenemos decidido del todo. Pero serán vídeos editados de 20, 30, 40 minutos. Una miniatura súper bonita y súper llamativa. Traeremos vídeos de opinión, entrevistas con ciertos desarrolladores, vídeos top, tierlis. Esas cosillas que no suelo hacer porque el tema de edición me repele, ¿vale? Eso se quedará en manos de estos profesionales. Y creo que va a estar guay, ¿vale? Va a estar guay. Cada semana un vídeo muy top y por medio subiremos shorts, ¿vale? Shorts de nuevos lanzamientos, curiosidades de juegos indies, tierlis de un minuto. Cosas así, ¿vale? Para ir dándole al canal un poquito más de identidad, un poquito más de personalidad, ¿vale? Que es lo que siempre he querido. Y un contenido mucho más especializado, un contenido mucho más ameno, más consumible, que la gente pueda verlo del tirón sin estarlo saltando para ver si el juego les gustó o no y cerrarlo. Ya os digo, es un salto de fe. Me va a costar mucho, pero me podéis ayudar si queréis, ¿vale? Porque, desde aquí, que si queréis, si entra en vuestra consideración, podríais haceros miembros de este canal con el botón de unirse abajo. Todo lo que saque de ahí, todo lo que se contribuye a través de allí, va para costear los gastos de edición, ¿vale? Tanto de Jod como los de Fran, ¿vale? Para las miniaturas, para eso. Y también voy a reabrir el Patreon. Ya sabéis que lo he intentado un par de veces. Nunca he cuajado del todo, nunca he conseguido darle el ritmo necesario y ofrecer las cosas adecuadas. Pero esta vez, quiero que todo lo que saque de Patreon vaya estirado ahí, ¿vale? Si consigo cubrir los gastos del editor y del artista de las miniaturas, pues encargarles más trabajo. Coño, que trabajen, joder. O contratar a otro más. Pero quiero apostar por la calidad, gente. Yo os digo, me va a costar una pasta porque todo lo pagará al principio de mi bolsillo. Pero a ver si con el tiempo, a través de Patreon y con los miembros del canal, se puede ir cubriendo todo esto. Y también, de una forma más participativa, podréis pedir vídeos a través de Patreon. Podéis llevar merchandising personalizado. Podéis participar en encuestas. Pedir contenido de algún tipo, etc. La palabra es etc. Se puede hacer de todo. Así que yo os dejo esas dos opciones ahí. Una de las seros miembros y otra a través de Patreon. En el que podéis ser parte, pues, desde, no sé si son 4 dólares o algo así. Hasta hay un tierro también de 20, que es el del merchandising. Que cada tres meses te envía una pieza, te envía una taza, te envía una camiseta, una sudadera. Está bastante guay. Lo cubre todo Patreon, así que perfecto. Eh, un momento. Me olvidé mencionar que el primer vídeo editado de este canal, el primer vídeo de esta nueva etapa, se publicará este sábado 3 de febrero. ¿Vale? Sobre las 18 o las 6 de la tarde en Españita. Más o menos mediodía en Latinoamérica. Seguramente lo deje programado para que podáis ir pasando y dejando un buen like. ¿A que sí? La época de OnlyIndies. Hacedora de vídeos. Máquina de carne. En el que subes 3, 4 vídeos al día. En el que ven 3 gatos. Pues se acabó. Se acabó. Vamos a marcar punto y final en esta era. ¿Vale? Siempre he querido hacer esto. Siempre he querido tener vídeos muy animados. Muy consumibles. Muy bonitos. Con una muy buena calidad. Que podemos utilizarlos como escaparate también. Para vendernos a otros desarrolladores indies. Para poder atraer más marcas y demás. Y darle más movimiento a este canal. Si en un futuro puedo contratar a dos editores. Pues tengo dos editores. Con dos cojones. Será un vídeo semanal. Un vídeo bastante top. Habrá que decidir qué día nos viene bien a la mayoría. Y la mayoría de vídeos me gustaría sacarlos de los directos. ¿Vale? Para hacerlos un poquito más interactivos. Pues me gusta mucho hablar con vosotros en directo y demás. Pero bueno. Todo eso ya dependerá del editor. De cómo lo quiera editar. No sé qué. Todo lo bien que encajen las piezas. Habrá que mirar también la calidad de la edición. Qué queremos. Qué no. Qué puedo encajar y tal. Poco a poco. Al final de los vídeos me gustaría poner un resumen. De la gente que es miembro del canal. De los que son Patreon. ¿Sabes? Vale. Son muchas cosas que quiero hacer. Pero creo que puede quedar bonito. Creo que puede ser un proyecto bastante bueno. Espero que os guste la idea. Espero que me queráis apoyar en este camino. De la forma que sea. Con un like. Con un comentario. Suscribidote al canal. Haciate miembro. En Patreon. De la forma que sea. Gente. Yo lo agradezco de corazón. Y juntos. Pues le daremos la personalidad. Y le daremos esa identidad que necesita este canal. Así que nada. Os dejo por aquí. Gracias por ver el vídeo. Y te dejo toda la información en la descripción. Un besito. Nos vemos.